Cambiados de tema, hay más repercusiones por la cuestión en Malvinas. Mañana viaja el Príncipe William a las islas para hacer un entrenamiento en helicópteros de rescate. Y también está en viaje el poderoso Destructor, que tiene una capacidad altísima de fuego, que puede lanzar misiles por tierra, por agua, perdón, y por aire. Todo esto ha generado una réplica de la Cancillería Argentina. En medio de los cruces diplomáticos por el legítimo reclamo argentino, reaparecen en la escena los objetivos geoestratégicos de las potencias por la conquista de los recursos naturales. Malvinas constituye un territorio rico en hidrocarburos. El Reino Unido es una potencia que está en la consecución de recursos naturales constantemente, quiere continuar permaneciendo en lo que es Malvinas, y con una proyección clara hacia el Atlántico Sur y hacia Antártida. El factor económico va a jugar en los próximos 20 años, más que nada a nivel mundial por la escala de las cuestiones energéticas y la cuestiones alimenticias. Todo el Atlántico Sur con la proyección hacia la Antártida va a tener un rol fundamental en las relaciones internacionales. En el marco de la conmemoración de los 30 años de la Guerra de Malvinas, el reclamo argentino por la soberanía cuenta con el apoyo internacional y regional. Los países miembros de la UNASUR y el MERCOSUR expresaron su solidaridad con la decisión de Uruguay de prohibir el paso de barcos con bandera de Malvinas. Una vez donde hallamos que el concierto de naciones latinoamericanas, específicamente las sudamericanas, acompañan el reclamo de la República Argentina sobre los derechos soberanos de las Islas Malvinas, y es lo que Argentina tiene que utilizar en el ámbito internacional para continuar con su reclamo y para ir hacia la consecución de lo que la Constitución Nacional nos dicta desde el año 94, que es la recuperación de la soberanía. La instalación de Malvinas en la opinión pública, más allá de reactivar la memoria sobre el conflicto bélico, promueve nuevas maneras de abordaje de la historia nacional. Lo que necesitamos son políticas de abordaje hacia Malvinas presentes y futuras.